Un grupo de turistas que visitaban Rai Lai, una playa de Tailandia, fue sorprendido por misteriosas criaturas peludas, similares a los Ewoks de la saga Star Wars, quienes parecían estar involucrados en una especie de ritual. En el video, compartido en Facebook por los británicos, se puede ver a esas pequeñas criaturas sentados en las rocas, tocando primitivos instrumentos musicales en una cueva. Los turistas compararon a las extrañas criaturas con razas imaginarias de las que habían oído hablar o que habían visto en películas como Ewoks, Gremlins y Trolls, una turista llamada Gemayel Kawaja, describió la situación como surrealista y extraña. En su página de Facebook, Kawaja dijo que el ritual duró media hora y que nadie, ni ella ni sus acompañantes, supo que pensara al respecto. No obstante, luego de subir el video a internet y ver cómo se viralizó rápidamente, se reveló la verdad. Se trataba de actores locales del grupo Talan Biennale, que había organizado un performance con su música. La cantante itinerante Tori Uranes, fue la que presidió el extraño ritual diseñado para impresionar y desorientar a los turistas que pasaran por allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!